¿No? Si, yo quiero que no me veo embotellado ya ¿Qué? Ya nos vamos a embotellar con el tráfico Venimos exactamente por el 605 ¿Con el Camaro y la Humera? Si Esas son nuestras coordenadas ¿Cuál es el 91 va? El 91 y el 5, ¿no? No sé si me mangas Oye, ¿escuchan? De verga Si no lo quedamos aparte Ya, pues digo llanta quemada ¿Qué fue la pesta? ¿La llanta? No creo que sea la llanta Es como un fierro No saben No saben Desde aquí empezaron los tráficos Tal vez si, pero no va a ser Vamos con el rumbo a Lincoln y parte del Saúl De verga No, chingaputamadrisa 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 Esto es la uno para el 605 No me lo borro vas a ver No me lo borro vas a ver No sé si No, chingaputamadrisa No hay No hay No hay No hay No hay Al juez Porque pales No hay No hay Aquí por allá si está atacado, es así, por acá está atacado, por aquí para allá no está atacado, aquí nos fueron un embotollamiento. Encuentro que ese carrito trae por el salón de enfrente. Práximamente vamos a aprovechar el vidrio de la bomber de enfrente. Si estaba, si estaba, si estaba. Así lo vamos a poner como ese. Aquí por allá no está embotellado, y allá para acá, mira, mira, vaya bien. Oye, el Chapo brujo, ahí sí Chapo, mira, está libre en plebada. Sí, está bien. No, está bien, está bien. Yo sabía. Más tarde sí, no digo nada. Más tarde sí se embotellan. Pero ahí está en temprano. ¿Y más a qué lado? No, sí está por el salón de Carrasca. ¿Qué? Sí, así es. Sí, está por el salón de Carrasca. Sí, está bien porque sí se les tapa el... No se le... no se le pega más en el... Sí. Sí.